directamente de la ciudad de Chetumal Quintana Roo el mejor luchador de Chetumal el ex caballero galáctico uno de los luchadores más efectivos de la baraja luchística de Quintana Roo el ex caballero galáctico suavemente suavemente adiós vamos a presentar un chaballero que ha crecido un representante de DPM el es El Príncipe Cometa el mejor luchador agrón del momento el es El Príncipe Cometa Lola, 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 Lola. ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Ya, tienta! ¡Ya, tienta, tío! ¡Ya, ven la lucha! ¡Ya, cállate! ¡Mama! ¡Cometa! Bien, bien, bien muchachos Y arriba los rudos Y arriba los rudos El ex caballero galáctico Ahí está la puerta de la cometa ¡Caballero! 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 ¡Dale! ¡Ahí está la de Vélez! ¡Principe Cometa! ¡Cometa! 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 ¡Caballero! ¡Eso caballero! ¡Está todo menzón! ¡Caballero! ¡Venga! ¡Sí! ¡Caballero galáctico! ¡Dale! ¡Señor galáctico! ¡Señor galáctico! ¡Priniko! Ahí está la porra de Cometa, directamente a los regiomontanos. Bueno, el veliente es que está aquí. ¡Y arriba los nudos! ¡Saludos a nuestro amigo Luis! ¡Nuro! 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 ¡Nuro Salve César, defiéndelo a uno. Chígalo, ya está apagado. ¡No está apagado! ¡Muyenme! ¿Qué va a hacer, caballero?¿Qué va a hacer? ¡Muyen! ¡Muyen! ¡Porque es el público! ¡Otra! 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 ¡Toma, pesa la caballero! ¡Que te está sudando ahí! Y se puso otra, otra, venga, venga Ahí viene el guerrero galáctico Sangre, sangre Y sangre ¡Alto, ayúdame, alco! ¡Alto, ayúdame, alco! ¡Aaack, trimmero! ¡Bajáte la vuelta yo! ¡T èstili! ¡Vamos a hielo, vamos a hielo! 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 ¿Qué dice el público? 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 ¿Qué? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público?